¡Suscríbete al canal! Cuidate. Pido autorización para abstener. El aspirante atentó contra mi integridad física. Tuve mis motivos, y muy graves. Si la orden es más que Lucía, no veo cuál es el problema que tenés para que yo pase una noche con él. ¿Por qué votó en tu contra? ¿Por lo que pasó conmigo? Pero yo no pienso negociar con esa mierda. ¿Negociar? ¿Negociar qué? ¿A mí? Sí, adelante. Permiso, Roberto. Te traje los expedientes que me pediste. Gracias, Luli. ¿Pasa algo? No, problemas. Muchos problemas. Nada más. Gracias. Roberto, tenés que cuidarte, ¿sabés? Ya tuviste varios episodios feos. Si vos no te cuidás, alguien tiene que hacerlo. Sí, ¿te parece? Sí, me parece. Hay que cuidarse. Hay que distraerse. Salir, tomar aire, sol. Almorzar afuera, sociabilizar. Yo te puedo acompañar. ¿Almorzar? Sí, conozco un lugar divino en Costanera. Chiquitito, tranquilo, pleno sol, acogedor. No hay nadie al mediodía. Me... Me encantaría, pero no traje el auto hoy. Yo te llevo en el mío. Bueno, pensalo y después me decís. Ya lo pensé. Es una idea genial. Cambiar el aire. Ven. Ven. Te espero. Explícame cómo podés ser tan pelotudo. Tan pelotudo. ¿Vos no te das cuenta que te cagaste la vida? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué te importa quién lo dijo? ¿Qué me importa eso? Vos tenés que pensar ahora qué vas a hacer. ¿Qué vas a traer un hijo al mundo? ¿Vos? No, a este mundo de mierda no pienso traer un hijo. Este mundo está lleno de traidores, de hipócritas y de putitos. Sobre todo está lleno de putitos, putilines como vos. ¿Qué me dijiste? Putilín. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué te importa, idiota? Tenés razón, no me importa cómo te enteraste. Lo único que me importa es que no quiero escuchar David y embarazo en la misma frase. Si te llego a escuchar, te mato. Antes te mato yo. Ah, no. ¿Pero por qué no se sienta para tomar el desayuno? ¿Hice mucho lío acá? No, no hizo nada de lío. Fue para que usted se siente tranquilo, descanse, coma algo. Necesita estar bien. En otro momento, Armenia, en este momento no voy a poder. Bueno. Se lo debo. Como usted diga. Ah, Armenia. Ay, mi amor, Andrés, buen día. ¿Querés que desayunemos juntos? Están por llegar los fotógrafos. Bueno, no importa, que hay un problema. ¿Sabés que soñé con el bebé? Sí. Soñé con el bebé y era grande, era como de tres meses y era igual a vos. Tenía tus gestos, era morochito, no era igual que yo. Pero igual a vos lo saludaste, bebé. Él es tu papá. Saludalo. No estemos así un tiempito, más cerca. Pero, pues, sí, sí. Yo lo único que quiero es que vos estés más tranquila. Es importante eso. Yo me quedo tranquila si vos dejás de estar con esa rara. Pero deja de obsesionarte. Basta de preguntar por ella. Ya lo hablábamos. Basta de fantasmas, puede ser. Tenemos que estar tranquilos para cuidar este embarazo juntos. Tranquilos. ¿Sí? Perdón. Llegaron para la sesión de fotos. Ay, Andrés, apuérate. Está muy linda, señora. Gracias, Armén. Quietos, concentra... No te distraigas, concentrate. Concentrate, no saques fotos automáticamente. Quiero que veas en ellos quietos los dos. Que rescates algo que está invisible. Quiero que entres en el alma de esta pareja, ¿entendés? Fíjate, fíjate, fíjate. Sí, ¿entendés? Dale, apuntá. Primero, mirá. Que destaque lo femenino y lo masculino. Tiene que aparecer lo que no existe. Eso es lo que tiene un buen fotógrafo. No te apures. Pero destacá lo masculino primero. Ah, se ríen, ¿no? O te hago rodillas. No, no, no. Si tenemos un gesto... No, yo para que estés feliz. Estamos felices. Una, dos, sí. Hola, Mirme. A ver. Ya. Una, dos, tres. Ahí, ahí son los dos. Ya. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might for the sake of... ¡Excelente! Cansadora la vida del modelo, ¿eh? Excelente. Y que en lo contrario puedo rebatirlo, ¿eh? En la china. Bueno, muy buena experiencia. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias a vos, Oscar. Bueno, pero, ah, no, un segundo. Es que es un... ¿eh? ¿Qué? Se me ocurrió hacer algo en el barrio. ¿En el tuyo? No, el tuyo. Vos sos el candidato. La gente tiene que saber de dónde vinís, cuál es tu barrio, tu clase social, conocer esos lugares, ¿no? Buena idea, pero buena idea. Tu escuela, por ejemplo, tu familia, tu familia, lo vamos a ver. O podemos empezar a... Esperá. Voy. ¡Alfred! ¿Para qué? Una foto con tu papá. ¿Me llamó, doctor? Sí, por favor. Un segundo. Una foto con tu papá en tu lugar de trabajo. Ah, está bien. No entiendo, es que se trate. Vení, vení. Una foto para mi campaña. Vení, es un momento nada más. Para la campaña de Andrés. Ahí, eso. Sin anteojos, sin anteojos, me parece. A ver, maquíllamelo un poquitito. Que tiene un brillo ahí en la frente. Muy bien, perfecto. A ver, sonrían los dos. Muy orgulloso de ser Bilbao, como John Evarez Sosa. Una, dos, tres. Cuidado, ahí vamos, ¿eh? ¡Ya! ¡Uh! Padre e hijo en el lugar del trabajo del hijo. ¡Excelente! Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Rosy. Descubrimos algo en los dibujos de su hija que usted debe saber cuanto antes. Voy para allá. ¿Qué? Un cliente posible aportante de campaña. Importantísimo. Oscar, me voy, me voy. Pero... Lo de Marrio me gustó, pero hagámoslo mañana o pasado. Bueno. Cuando te parezca. Chao, pa. Te llamo... Eh, gracias, ¿eh? Gracias. Nos vemos, ¿sí? Arreglo con él, ¿no? Bueno. Chao, chao. No, me necesito... Y los presidentes... Sí, un segundo más. Y los presidentes de Horacio nacivió. No se entiende. Se cagan en el protocolo. Tienen una cosa, una juventud que... A mí me gusta como son. ¿Pasa algo? Sí. Bueno. Perdón. ¿Qué haces? Necesito... Un minutito, ¿teres? Sí, sí. Yo igual después hablamos. Estoy apurada, así que después... Gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué pasa? Que va todo bien. Perdón, pero no sé ni de qué me estás hablando. De la cama que le estoy armando a Joaquín. ¿Ya me dejó todo con la policita? Cuidado, cuidado que estoy hasta acá de que lo vamos a ir. Yo también. Ya. Confía en mí. Confío. Confía en mí. Confía en mí. ¡Franco! ¡Franco! ¿Sí? ¿Me llamó, señor? ¿Vos trajiste esta urna de mi casa? La verdad que no. ¿Le viste a nadie entrar con un paquete? No, señor, nadie. No entró nadie acá. Nadie trajo nada. ¿Y con el sobre? ¿Qué pasa? ¿Te extrañaba y pasé a visitarte? Abrazo tu amigo y ex socio, Marcos Mariani. No, 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 no toques. No, no sabemos lo que es. Pará, pará. Es como un relojito. La maravillada, por cierto. Ya. ¿Cómo que no me podés atender? Soy un relojito del barrio a full, con algo muy grosso. ¿Qué? Mi cuñadito no resultó ser tan boludo como yo pensaba. No, no, no metas a Octavia en esas mierdas que hacés, Joaquín. Tarde. Ya estás metido. Hola. 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 La concha de la lora. Lo estuvo muy bien. Mariana, por favor. Pobre, la cuarta patada. No, no me puedo calmar. Tienen que hacer algo. Porque ya lo hicimos. Las cosas llevan su tiempo. No se pueden hacer de un momento para otro. Tienes que tener paciencia. Ya tocamos todos nuestros contactos. Miliares de Silvia, encalada blanco. Sí. Justo la mertini, médico psiquiatra. María Miserio. Santiago Mariano. Mucho gusto. Señora, los estudios que le hicimos a su madre indican que tiene un desequilibrio importante. Yo soy el psiquiatra de la señora. Está bajo mi tratamiento. Muy bien. Aquí está el detalle de los estudios que le hicimos. Firmado por tres psiquiatras, como corresponde. Después de los sucesos, se ha demostrado lo peligrosa que su madre es para algunas personas. Dado que revela un carácter obsesivo. Peligroso también para ella misma. ¿La van a internar, entonces? Claro que lo tenemos. ¿Vos traés las cosas como yo te las pedí? Bueno, buenísimo. Te esperamos, dale. Está viniendo para acá. Está acá. Un video de la plata en dos fajos iguales. Uno para vos, uno para mí. ¿Qué, estás desconfiando, pelotudo? Cuentas clara, con miedo. Mostrámela. ¿Qué cosa? Mostrame la merca, dame. ¡Cállame la merca! ¡Cállame la merca! ¡Cállame la merca! ¿Qué pasa? ¿Me estás jodiendo? Andate la concha de tu madre y no me podés hacer... Dicen que no viene, que está lleno de caras por todos lados. Lo mucho de este, vos sos de mi puta. ¡Estás en pedo! ¡Estás en pedo! ¡Ten que no romper la cabeza! ¡Adiós, caro! ¡Tarado! ¡Alto, policía! ¡Vale, por abajo! ¡Alto! ¡Tarado! ¡Suscríbete al canal! No, no se va a entender bien. ¿Cómo dos niveles de lectura? A ver, por debajo de toda esta secuencia de dibujos, imágenes, metafísicos, lo que Alma nos quiere contar es cómo vive ella su historia familiar. Aparece como una historia compleja, difícil. Sí, claro, sí. Desde que nació empezaron los problemas en mi matrimonio, así que imagínese. Sí, hay algo más, Andrés. Los dibujos revelan la presencia de un ser que para Alma resulta siniestro. Y seguramente se refiere a su madre. No es tan fácil. Porque esta presencia aparece camuflada muchas veces detrás de una imagen femenina, pero otras veces detrás de una masculina. ¿Cómo una imagen masculina? ¿Usted me dice que yo estoy representado en los dibujos como un mal para mi hija? A ver, es una imagen paternal. Puede ser que sea usted. Pero también puede ser que sea otra persona cercana al grupo familiar, alguien muy cercano a Alma, que le produce ese presentimiento como... Sí, como de amenaza. Sí. Dígame una cosa. ¿Qué peligro corre mi hija mientras esa persona siga cerca de ella? Son muchos los riesgos posibles. Porque este ser la desestabiliza, la empuja a encerrarse en sí misma cada vez más. Esta oscuridad te puede ahogar, te quiere matar. Están los riesgos posibles en la clase del otro. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.